Felicidades Felicidades mamita, que Dios te colme de bendiciones Que no se apaguen tus ojos, que alumbran siempre, no me abandones Que no se apaguen tus ojos, que alumbran siempre, no me abandones Felicidades mamita, como pagarte tantos desvelos No existe amor como el tuyo, mi madrecita, mi ángel del cielo No existe amor como el tuyo, mi madrecita, mi ángel del cielo Tú me enseñaste a vivir feliz, y a no rendirme jamás Y en cinco vidas podré pagar lo que me has dado mamá Tú me enseñaste a vivir feliz, y a no rendirme jamás Y en cinco vidas podré pagar lo que me has dado mamá Es un mensaje de Fundación Bolivia, el país que construimos